Muy buenas compañeros del Metal y bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Platino Hoy, momento gimnasio Espero que momento calma, pero quien sabe Primero, además, hay que derrotar al maldito Fausto Que eso, voy a ir a muerte He revivido Pokémon como me habéis dicho vosotros Bueno, ahora lo veis todo, porque vamos allá ¡Pum! Por cierto, mañana, antes de empezar mañana Empieza la Twitch Cap en directo, Twitch Cap 3 En directo, en Twitch, abajo Vamos a ir Mario y yo a saco ¡Let's go! Pues vamos allá con el episodio de hoy He revivido a unos cuantos de los muertos Como a Tiger, como a Pau Barber Y he puesto a Einer Para empezar el combate contra ese Asqueroso Kamerupt Y realmente yo no sé Cómo va a salir esto, no tengo Ni idea Pero, ni idea Luego ya veremos a ver qué podemos hacer Y si podemos Podemos hacerlo lo mejor posible Así, resumen rápido Rápido, 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 rápido Ataques a Quaget Waterfall, Crunch, Dragon Dance Para Gastrodon tenemos el Power Rain Dance, Surf y Recover Motu está igual Este está igual Pero le he puesto ahora El Refleluz Pau Barber tiene Waterfall, Rock Slide, Steelrock y Earthquake Y luego está Machamp El Hércules Que está tal cual Está para Reventar cabezas Si lo necesitamos Es que, obviamente Lo vamos a necesitar Porque sin Hércules Hubiéramos perdido hace mucho, mucho tiempo Esto, o sea, ya hubiera muerto Mucho más gente O no hubiéramos podido avanzar Tanto Pero bueno, gente Ahora sí Realmente no he probado mucho O sea, no es una estrategia Ultra pensada Es más bien Vamos a matar a Camerud Sin Que nos suponga Un problema real Aún así Pone Sequia Por tanto, no lo voy a matar Del primer ataque Pero si hace Erupción Me quitará Realmente poco No lo va a hacer Va a atacar, obviamente Con Tierra, probablemente Lástima que Si yo tuviera uno con Llovizna Aún así Probablemente sería más lento Así que bueno Waterfall Uf, casi lo mata ¡Oh, flincheó! ¡La flincheada, colega! Un momento Gasté al final Podría probar O podría matarle Y tal Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar ¡Hemos venido a jugar, gente! ¡Hostia! Que tenía el rayo solar ¡Se me había olvidado! A ver cuánto daño hace No mata No mata No mata No mata No está tan mal No está tan mal Lo malo es el sol Quiero decir, me va a dar igual Si mueren o no Ya lo he dicho yo Que me la suda Que me la suda He visto consejos Y todo el rollo Que me habéis puesto Vamos a jugar Puñetero flareón Puñetero flareón Puñetero flareón ¿Cómo toca los cojones A dos manos el flareón? No me lo puedo creer No me la contés Vale, a ver ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Es que nos va a joder bien Nos va a joder bien Feraligard a lo mejor Lo necesitaba yo Para todo esto Pero qué sinsentido es este Qué sinsentido es este Es un sinsentido Es un sinsentido Pero increíble además Ok Ok Tengo alguien que aguante lucha Ni de coña, ¿no? Tengo alguien que aguante lucha Motu como mucho Pero tampoco A ver Le ha bajado el ataque Suponemos que va a hacer Close Combat Suponemos Eso está muy bien Eso está muy bien Ok Ok El reflejo, macho El reflejo lo que hace, ¿eh? Hace cositas A llover A llover A llover A llover A llover Ok A cuánta vida se queda Full Y ahora se muere con el veneno Ok Ok Hundum 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 Sin la lluvia No gano esto, ¿eh? Ni de coña Con lluvia Ha sido esa hostia Con lluvia La madre que me parió Ok Infernape 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 es Infernape Eso sin duda ninguna, vamos Se me va a acabar el reflejo Ya prácticamente Tiene Thunder Punch Menos mal que está el reflejo Menos mal que está el reflejo Me ha metido crítico No me jodas Por favor, chicos De verdad Me están jodiendo Encima se acaba ya la lluvia Encima se acaba ya la lluvia Amos, no me jodas Que no se había acabado Hostia puta Soy tontísimo Pensé que se había acabado A la vez que era lluvia Joder De verdad Es que encima Si yo cometo fallos Pues apaga y vámonos El problema Que puede atacarme con fuego Y hemos visto Y hemos visto lo que hacen Vale Vale Perfecto 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 Muy bien El problema Que todavía quedan dos Más cargo Bueno Más cargo O sea A no ser que tenga banda focus No tiene nada que hacer Perfecto 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 Magmortar A ver Si no lo he sacado antes Es que no le va bien Joder Vaya hostia Vamos Swamper tenía que ser Por eso es el mejor starter del mundo Por eso es el mejor starter Hijo de puta Que te jodan Pero que te jodan Bien jodido Coño Hombre ya Olvídate de mi ya Olvídate de mi Madre mía Vaya 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 Escabechina Vaya Escabechina Vaya Total Escabechina Vamos a mandar esto A los muertos Madre del amor hermoso Pues no han muerto ni nada Joder Y eso sabiendo a lo que me voy a enfrentar Este juego a veces Tiene sus cositas Digamos que estos se van a quedar muertos Hasta que Lo pueda necesitar Si en algún momento Pierdo lo que sea Koro sensei Frigo Cuidado con Con los plantas Hay que tener cuidado Golem Y yo creo que Aaron Puede venir bien Por cierto He evolucionado aquí Mirad No se lo estáis viendo aquí A Flygon Es bicho En este juego No es tierra Es bicho dragón Que tampoco Podría venir bien O sea Obviamente A ver Que tiene Que en teoría Que tiene Platinum Renegade En teoría Que tiene el último Ya sabemos que esto cambia O sea Esto no No es ni siquiera parecido A veces Y otra vez Es igual En teoría Que pone que tiene A Joltion A Raichu Dos Rotom Horno Y lavadora Luxray Y Electribire También está aquí Aukin Que también puede venir bien De hecho De tierra En teoría Solo tiene una cosa A ver En teoría Golem Golem Yo creo que va a ser Una mierda Bueno Y Frigo Puede que también Yo que sé Hay que estar preparado Para cada eventualidad La verdad Vamos a evolucionar A tal Y ahora vemos Obviamente Ahora no vamos a ir Directamente al gimnasio Porque no La verdad Vamos a evolucionar Primero Al Iron A ver Es que La idea de Agron Me mola Obviamente Hay que tener cuidado Con Electribire Y según esto Sobre todo Con Raichu Pero claro Pueden reventarme Por todos los lados Ya veremos Nada Pero es Roca Cero ¿Por qué te lo vas a poner No sé qué Para eso mismo Pero bueno Que a lo mejor No lo pongo No lo sé A lo mejor No lo No lo pongo En el equipo Quién sabe La verdad Es que ahora mismo Está complicada La cosa Está complicada La cosa Ahora lo veremos Pero No sé mucho Luego está Hércules Que Hércules está Siempre Porque ¿Por qué no? Porque ¿Por qué no? Que de hecho Yo creo que este No viene nada bien Ahora pensándolo así Fríamente Aggron Aggron Viendo si este Es el equipo Olvídate Olvídate La verdad es que Olvídate No lo sé Espera un momento Bueno Bueno He quitado Aggron Al final He puesto a Flygon Ya veremos A ver si funciona Bien Por tener Un poquito Algo más rápido Tampoco te creas A ver No me he fijado Cuanto más rápido es Hombre Obviamente Comparado con Aggron Es 128 Que no es Tampoco Rapidísimo Pero está bien Está muy bien Y Atacante especial Por otro lado Que también Que también me puede Venir bien Porque todo lo que Tengo es físico Así que tiene todo Especial Dragon Pulse Tierra Viva Le he puesto Dragon Dance Que realmente Ahora que lo pienso No le he puesto Ninguno físico Así que Dragon Dance Claro yo también soy Me he venido arriba Un poquito Dragon Dance Dragon Dance Pero Tiene todo físico A ver Podría ponerle Uno especial Pero Digo físico Para tenerlo Pero no creo No creo A ver Podría ponerle Pues no lo sé La verdad Ahora viéndolo así Que pueda ser Super útil Podría ponerle Vuelo Swagger Swagger La verdad es que Es un poco Un poco Me A ver Podría Imaginas Supersónico ¿Cuánto Tenía? 55 La verdad es que Tampoco veo Algo que haya Que ponerle 100% Pues fíjate Lo que te digo Que Prefiero Prefiero subir Aquí Prefiero subir Evasión A subirle velocidad Porque el físico No me va a servir De nada Así que cuidado Eso sí Objetos no tienen Me acabo de dar cuenta Joder Estoy un rato Configurando todo Y se va toda la mierda Rápido Vale El experto El parael Compré un montón De cosas más O sea Compré una barbaridad Un resto Mínimo Para Coro Y me queda Algo para Hawking Que A ver Una life orb No vendría Nada mal Pasa que Es que revientan Es que no puede ser Es que debería ser El Lo que tiene Pau Barber Que de hecho Vamos a hacer una cosa Porque agua No creo que vaya a hacer Por lo menos No contra estos No tiene pinta Excepto a lo mejor Contra Rotom Pero La cinta está arriba ¿Verdad? Por lo menos De momento Vamos a ver ahora Lo que hay que hacer Que no sé si hay algo ahora No sé si hay algo Ahora mismo Que haya que hacer Aparte de De ir al Uy va La del faro ¿Qué tienes en la frente? Ah Mi nombre es Yasmín Pero no soy el líder Soy de la región de Yoto Vale Bueno A ver Realmente creo que no hay nada más Ahora Esa es Esta Esta chica Es el siguiente objetivo No podemos subir de nivel ¿No? Es literalmente Después del gimnasio Hay que derrotar a esa Mira a Fausto ¿Qué pasa? Que no está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay Dios mío No me acuerdo Dónde estaba Este señor Ahora No habrá que derrotar A ella Antes ¿No? ¿Tú sabes dónde está El líder? No ¿No? Ah ¿No estaba en el faro También? La casa esta Era de un El quitamotes O uno de eso ¿No? No sé qué era Al faro Al faro ¿No estaba arriba Del faro? Me quiere sonar Me quiere sonar Que estaba arriba Ahí está Hola Electro ¿Qué tal? Vale Básicamente Que 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 no tiene No tiene motivación Para luchar En combates Pokémon A ver Esto La cosa era Que era amigo De Fausto ¿No? Y que los dos Estaban como Para ser alto Mando Pero están ahí Ahí Que son como Que Muy parecidos Buf No quiero enfrentarme A esa otra No sé lo que va a tener Pero no quiero Ya ha vuelto Vale Venga Dale un combate ¿Qué es? MT-50 ¿Pero qué es? Dímelo ¿Se piro? ¿Se piro? A ver MT-50 Estará la última ¿No? Overhit Buen ataque Pero No me interesa No me interesó Primero Al gym Porro Pum Perdón Es que la he liado Sin querer Una más Le he vuelto A pisar Sin querer Hola A ver Vamos a ver Que Pokémon Tiene Y veremos A ver Poco a poco Que pueden Que puede sacarme El líder Aparte de lo que ya Ponía ahí Plusle Y vas a tener a Minum También Tiene solo dos O tiene más No Tiene uno más Fake tiers He bajado a eso físico No Defensa especial Muy bien Minum fuera Bien Bien Combates Facilitos Venga Tiramos Para adelante El líder Cojonudo Va a ser Pachirisu Eso Confundir ¿No? Tocan huevos Y se pega A ver Que tampoco Se ha pegado Muy fuerte Me ha quitado 6 pesos En total Ahora mismo Hostia Que asco La madre Que me parió Me ha bajado La vida Lo mismo Porque me ha bajado El ataque Entonces me hago Menos daño Bueno No Menos Bueno No lo voy a matar Del terremoto A ver Si acierto También te digo Bien A ver Cuanto daño hace Uy Que poquito Es que mira Lo que hace Dos turnos Perdidos Es que Y eso Que es una mierda Este Madre De la Por favor Olvídate De mi Vamos a tener Vamos a tener que cambiar Me parece A mi Vamos a tener que cambiar Me parece A mi Podrá tener Algo de planta No creo No Es que Quería Realmente Especial Solo tengo Flygor Pensándolo Y le Y le afecta El eléctrico Si no Afectara El eléctrico Que pesadilla Ah Fallaste La madre Que me parió Pero por favor Podéis atacar Que es un maldito Pachirisu Ay Dios Dios Mío Ay Dios Mío Y ahora Me va a confundir Mátalo No lo mata No lo mata Es imposible Que me gane Solo estás Alargando Esto Maldito Pachirisu Muérete Por favor Tengo que tener Más cosas especiales Me baja El ataque Físico Y no hago nada Con la mayoría Por lo menos No se ha confundido Y esto va a hacer Más daño Yo creo que Ya está bien Bravo Para matar Un pachirisu Para matar Un maldito Pachirisu Joder La Turrita Que me has dado Amiga La turrita Vale Vamos a enfrentarnos A este Directamente El Electabus Este es lucha También En este Vale Ay Ay Dios mío Cuidado con el Ice Punch Cuidado con Ice Punch Esto el líder Me hubiera matado A torterra Y para empezar Sería un Electri-Wire Luxray Esto es preparación Para el Luxray Del gimnasio Que probablemente Vaya a tener Oh No tiene No tiene Intimidate Charge ¿Eso es un vía Defensa física O especial? Especial Hijo de perra Lo mataba ¿Eh? Lo mataba Está bien Está bien Flygon Está bien Está bien Ah Coño Espérate Espérate Claro Que tengo ahora Áfrico tocado Cuidado con los Staggers de tipo Planta también No había otra sala Más ¿No? ¿O sí? Me acuerdo El 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 What? Eres el Típico entrenador De bebés LX Electra Electrabus Electri Byron Ah Otro LX Electra Electrabus LX Ok 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 Lo que pasa es que estoy tocado Estoy bastante Tocado No sé si para continuar A ver Puede que sí Puede que no Vamos a continuar Por ver Lo que nos depara después ¿Puedo evitarla? Uy Casi Cerquita ¿Eh? A ver A ver Que tienes Pichu Vale No me toquen los huevos Así me gusta Earth Power Destruido Pichu A ver Es un bebé No nos pasemos No nos pasemos con los bebés Raichu Es muy probable Que lo tenga Incluso podría ser Raichu A Lola ¿No? Porque sigue siendo eléctrico Eléctrico psíquico Tututú Si hay un bebé Pichu A la vez Hay unas puertas Un poco raras Pantallita A ver cuánto le quito Crítico, ¿has hizo eso? Aún con pantalla Ha desaparecido ¡Bien, Plygon! ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Así sí, carajo! Por cierto, el traje parece Pikachu Shiny, ¿no? Un poquito más morenito Recordaba yo Que había otra sala Recordaba yo Que había otra sala Pues oye, no sé cuánto tiempo llevo Creo que llevo Pues no lo sé, la verdad No lo sé, pero bueno, vamos a seguir un poquito más ¿No? Pero eso sí Necesito curar Necesito curar Antes de De afrontar todo el El gimnasio que queda Que todavía queda un ratillo, ¿eh? Todavía quedan, no sé Tres combates quedarán Y he visto un Ace Que obviamente si lo puedo saltar Lo voy a saltar, ¿eh? Un entrenador guay Un entrenador guay He visto A ver A ver A ver A ver A ver De momento De momento el equipo Va bien Pero claro Contra estos Es normal que vaya medio bien ¿Sabes? O sea Hay peores Es que el líder Me va a dar por culo Tres veces, ¿eh? Además Bien fuerte Pero además Bien, bien fuerte Me va a dar por culo Pero bueno Esperemos Tenerlo bajo control Que yo Es lo único que pido, ¿eh? Tenerlo bajo control Es lo único que pido Porque si se descontrola Ahí es donde se va Toda la mierda Vale Este No parece que se puede O sea Parece que se puede saltar Ah, mírale No se puede Ya se prepara de una De hecho Creo que me ha bloqueado el paso Y no voy a poder hacerlo Vale Vamos a ver Vamos a ver Electabus Tenía que ser Electabus Tenía que ser Electabus Va a atacar Con Hielo Probablemente Pero como lo puedo Bloquear mucho No, no puedo Bueno El comodín Hércules Apuñetazos No le va a ganar Ha hecho close combat Me esperaba un ice punch Pero vamos Con todas las de la ley Además Dream punch No, hombre No Bien Ha atacado Por lo menos Por lo menos Ha atacado Pero esa parálisis Ahí, no, hombre Electrode Electrode Puede explotar Oh Y puede tener Energy Ball La madre Que me parió Puede tener Energy Ball Perfectamente No, no he pensado bien Mirror Code Mal Electabus Electrode Mal Mal No pasa nada Pero mal Mal, mal Ah, sí Me ha dejado salir Pues no se puede saltar No Bueno Que no tenga nada De hielo Por favor Estos entrenadores No molan nada Estos no ¿Con función? ¿Con función? Ya empezamos Ya empezamos Tocando los huevos Joder Frigo, por favor Frigo, por favor Lo de la confusión Que mal lo llevamos Focus Blast Se le acabó la confusión Jódete Big Raichu De mierda Ya falló Focus Blast Obviamente puede fallarlo Tu, 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 tu Tu, 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 tu Bien ¿Qué más? Lanturn 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 Otro que podría tener El líder Lanturn Me va a quemar Ya veréis Ángel de amor Ángel de amor ¿A quién le sorprende? A nadie A nadie Ay, coño Que a este no le cambié Los ataques No le puse Hammer Arm Se sube la defensa especial Lo siento De verdad Yolteon No sé lo que puede tener Yolteon A ver Puede tener Pismisil Puede tener Algo de planta También Sadobol Ok Y se murió Luxray Luxray Otro sin intimidación Vale Lo mata Lo mata Porque no se ha subido A defensa especial Este Bueno Pues otra Victoria por aquí ¿Cómo están mis Pokémon? Bueno Pues no sé Qué queda Queda alguno más Sí, ¿no? Madre mía No dejan de haber Entrenadores Por favor Por favor Quedan Tiene dos Pokémon Electabuzz Le voy a meter Un terremoto Ok Lightscreen Toma lightscreen Toma pantalla Luz Magnezone Vale evitar Puede que no, ¿no? Puede que tenga Globo Helio Eso también podría ser Y otra vez Confundido El gimnasio De la confusión Me cago Esto es algún tipo De mensaje Porque el líder Me va a confundir Todo el rato ¿Cómo va? No entiendo nada No paran No paran No paran Bien Venga Algo más queda Yo creo que queda Uno más Pero hay que desactivar Esto, ¿no? Ah, pero lo que hay que hacer Es que esté esto Por el otro lado Bien también, ¿no? No puede quedarse bien Desde aquí Me da a mí que no Me da a mí que no se puede Vale Hay que hacer Hay que ir por aquí Cien por cien, ¿no? Pero claro El verde este No cambia eso ¿No? O espérate A lo mejor Atravieso el rayo Oh, hay un entrenador Hay un entrenador Hay un entrenador Más fijo Pues no está El equipo Extremadamente bien, ¿eh? Pero es el último Eso sí Es el último Y acabamos el gimnasio Y encima es un guay De estos, ¿eh? Que no sea Electabuzz el primero Ni Electri-Wire Por favor Ampharos No sé si tiene el tipo dragón La verdad Este yo creo que podría tener Los elementales, ¿eh? Pero bueno Vamos a atacar igual Atacamos primero ¿Lo matas? ¡Ah! ¡No! Un PS, tío Un PS ¡Ay! ¡Que le doy a Leechid! Acabo de perder vida Porque sí Se me ha escapado Quería hacer Leech Bomb Digo Seat Bomb ¡Ay, Dios mío! Acabo de perder a Frigo Porque sí O sea, ya no puedo utilizarlo ¡Qué bien! Diversión Con banderas Manectric 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 Vaya lío Me he metido yo solo Soy tontísimo Soy tontísimo Será más rápido que Manectric Ojalá Pues no Es neutro Es neutro Un bicho dragón Es lo que hay Vale Electrode 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 Podría tener Energibola ¿Eh? Podría tener Energibola Y me haría mucha gracia La verdad Explosión Explosión No me afecta Bueno, no puedes hacerlo directamente Grande Magnezone ¿Confunde siempre eso? No, no ¡Buena! 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 La confusión de los cojones Eh, por favor Dime que sacas un Luke Ray Para terminar ¡Ah, no! Ya está ¡Gol, hermano! Pues hasta aquí hemos llegado Muchas gracias por estar Un día más en el episodio Espero que se haya molado Mañana las tengo Un nuevo episodio Y encima Mañana Empieza la Twitch Cup En directo, amigos En Twitch Lo tenéis abajo en la descripción también Mañana empieza la Twitch Cup Twitch Cup 3 Junto con DJ Mario Empezaremos la aventura Y lo tendréis aquí en YouTube En algún momento Así que Cuidado